Este verano... ...el pringao irá... ...a donde jamás fue antes de vacaciones. Hola, Greg. Hola, Holly. 20th Century Fox presenta a Greg. I'm gonna take a little vacation. I'm gonna get it. I'm gonna get it. Rowley. Me siento como un galge, ahora un poco. Fredley. ¿Qué se supone que es eso? Una cabeza buena. Y mira, sonríe. Shirak. Me he quedado atrapado en mi propia obra. Holly. ¿Por qué no jugamos a dobles, Patty? Yo contra vosotros. Patty. ¡Bien! Digo, lo siento. Marty. ¡No! Me estoy llevando las manos. Rod. ¿Cuándo te has hecho un tatuá? Hay muchas cosas que no sabes de mí, Greg. Y suites. Prepárate. El pringao llegará más lejos que nunca. Por si no sobrevivimos, tengo que decirte una cosa. Una vez fui al baño y no me hago las manos. Una vez usé tu cepillo de dientes para quitarme caca de perro del zapato. ¿Qué? Diario de Greg. Días de perro.